Hasta dentro de al menos un mes o mes y medio no podrá recepcionar el Gobierno de Canarias el suelo cedido por el Ayuntamiento de Recife, tal y como se aprobó ayer martes en pleno. Y es que aún falta el certificado del registro de la propiedad que acredite que esa parcela es municipal y esto tardará varias semanas. La cesión del suelo llegó además tarde por parte del Ayuntamiento, que tenía que haber tenido listo este trámite a comienzos de año para que al Gobierno de Canarias le pedir a tiempo a licitar el proyecto y comenzar la obra, como muy pronto, ya en verano. Ahora la falta de celeridad del Ayuntamiento de Recife ralentiza y obstaculiza la propia acción del Gobierno de Canarias y pone en riesgo la inversión de más de 3 millones de euros para vivienda pública en la capital. El Ayuntamiento de Recife ha perdido 3,4 millones de euros para el ejercicio para este año 2018 porque al Ayuntamiento de Recife, al haber cedido tan tarde el suelo al Gobierno de Canarias, ya en este año 2018 no le da tiempo de redactar el proyecto, sacarlo a licitación y que se inicien las obras. Si nos hubiera dado tiempo, si el Ayuntamiento de Recife hubiera cumplimentado ese trámite desde septiembre del año 2017 como le requirió el Gobierno canario. Eva de Anta criticaba ayer que la vivienda pública sea una deuda histórica del Gobierno de Canarias con Recife en mandatos anteriores. Pero el nacionalista Samuel Martín le recordaba a la primera edil que siendo Inés Rojas consejera de Vivienda del Ejecutivo Regional, se pusieron a disposición viviendas públicas en la calle León y Castillo de Recife.